Y se preguntarán, ¿en qué clase de nave espacial se metieron ahora los Culture Travel? Pues acompáñenos a averiguarlo. ¿Y tú, crees en la suerte? La verdad es que yo no creía mucho en ella. Pensaba que muchos de los resultados que obtenías generalmente se debían al esfuerzo que ponías y al contexto en el que te encontrabas. Pero a veces la suerte es un ingrediente impredecible pero bastante motivador. En una ocasión me gané un viaje a Holbox con una amiga gracias a que ella compartió un giveaway conmigo. Pues resulta que ese video ya es una realidad y está aquí en este canal. Pues mucha suerte a todos. Recuerden que este es el sorteo del viaje a Bacalar que incluye vuelos de avión desde Ciudad de México y también incluye tres noches en ocupación doble en este paraíso del Caribe Mexicano. Pero bueno, mucha suerte a todos. ¿Cuál es la probabilidad de que después de esa aventura volviera a ganarme un viaje? Pues es mínima. Y aquí como no había una disposición, si sale algún ganador de los que ya ganaron, pues no hay ningún problema. Si puedes llevarte el monedero electrónico y puedes llevarte también el viaje a Bacalar. ¿Vale? Entonces pues mucha suerte a todos. Vamos a mezclarlos otra vez para que no haya ningún tema. Y pues suerte a todos. Comenzamos con el sorteo. ¡Wow! Pues eso sí es tener suerte, de verdad. Entonces, Janet Sam etiquetó a Mario Troyano. Y quiero, por favor, que aquí nuestra interventora verifique si Janet Sam es seguidora de la página y si Mario Troyano también, por favor. Fue tan improbable y tan increíble que al principio yo creí que me había ganado un monedero electrónico, que era un bono como de 700 pesos para obtener alguno de los tours que ofrecía la agencia. Sin embargo, me mandaron un mensaje y me dijeron no, no ganaste un monedero, tú te ganaste el viaje. La verdad, yo con tan solo saberlo, brinqué de alegría y lo primero que hice fue de contarle a todo aquel que se cruzaba en mi camino. Creo que ese es un momento de felicidad indescriptible al que puedo volver cuando las cosas no salen muy bien. Uno porque era un viaje gratis. Lo otro porque la compañía era la mejor que podía haber escogido la aplicación. Aquí lo pueden ver, son seguidores de la página. Entonces vamos a dar por ganadores a Janet Sam y a Mario Troyano. En un momento más los vamos a notificar. Pues resulta que volví a ganar. Con la misma agencia, con la misma dinámica. Esta vez yo fui quien etiquetó a mi amigo Mario. La probabilidad realmente era casi inexistente. Ganar dos veces, de la misma manera, para la misma agencia. Realmente fue una aventura muy divertida y casi increíble. Hoy este video está siendo una realidad. Le ganamos a las probabilidades y conseguimos un viaje gratis a Bacalar. Y bueno amigos, aquí empieza la travesía. Nos están informando que el vuelo está un poco retrasado. Entonces vamos a tener que esperar un par de horas extra. Y recuerden que yo salgo desde Monterrey. Entonces todavía voy a tener un poco de tiempo en el aeropuerto para llegar a Ciudad de México. Y en Ciudad de México voy a descansar. Una vez que llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México la verdad es que llegué muy cansada y supe que lo que me esperaba era también muy pesado. Así que decidí ver si había opción de entrar al hotel Cápsula que se encuentra muy cerca de donde salen los autobuses foráneos. Preguntan por esa puerta. Está entre la puerta 6 y 7. Por ahí hay una rampa. Ahí pueden subir y hasta el fondo se encuentra este hotel que se llama Slip. Al menos esto es la ubicación en la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Les recomiendo que llamen y que busquen la manera de hacer reservación porque cuando yo llegué prácticamente me dijeron que solo me podían rentar un tiempo en la ducha porque no había cápsulas disponibles ya. Pero pues también ya saben que tenemos muy buena suerte siempre que viajamos y siempre salen las cosas de una manera inesperadamente buena. Ya me dijeron que había una cápsula que se había desocupado y que podía rentarla. Entonces me rentaron la habitación junto con todo. O sea, una vez que tú pagas tu habitación tienes acceso a los lockers para guardar tus cosas y a las regaderas. Eso también está súper bueno porque pues te puedes bañar y puedes salir. Si tienes algún compromiso pues ya sales del hotel cambiado, bañado y listo. Hay secadora de pelo e incluso te pueden dar unas calcetas. Justo cuando pagas tu estancia te dan unas calcetas porque no puedes pisar dentro del lugar con zapatos. La manera en que están colocadas las habitaciones es dentro de un pasillo que realmente cuando entras está súper oscuro. Solamente hay unas pequeñas lucecitas azules que te permiten ver a través del pasillo y también están iluminados los números de las cápsulas para que tú sepas exactamente dónde está la tuya. Te dan un número y ese es el que tienes que entrar. A mí me tocó en la parte de arriba. Están colocados como literas. Entonces yo tuve que subir una pequeña escalerita como de pared. Fuera de eso está muy padre. Está muy bien equipada. Tiene televisión. Y tiene una camita y una especie de cubijita y una especie de almohada. La temperatura adentro es muy agradable. Es templada. Y también tienes que guardar mucho silencio. Es muy importante que recuerdes esto porque es parte de las reglas porque están muy pegadas las cápsulas y si tú haces demasiado ruido pues puedes molestar a los demás que realmente llegan ahí justo a dormir. Entonces para ver la televisión tienes que usar tus audífonos. Y mientras yo descansaba en el Hotel Cápsula al día siguiente Mario se acercó hacia la Ciudad de México. Estaba alrededor de una hora, una hora y media de distancia. Y ese era nuestro punto de reunión para salir de ahí al aeropuerto de Chetumal. Recuerden que no llegamos por Cancún sino por Chetumal que es el más cercano a Bacalar. Y pues mientras estaba en el trayecto yo pude descansar un poco más, ducharme y finalmente conseguimos reunirnos. Yo estoy cumpliendo oficialmente 14 horas en el aeropuerto. 14 horas. Ya encontré a Marito. ¡Yay! Yo voy llegando. Apenas cumplí 4 horas, ¿no? 4 horas, pero cumplirás 2 más. 2 más. Porque nos retrasaron el vuelo. Originalmente iba a salir a las 11 y media ahora va a salir a la 1. y pues hay que aprovechar haciendo un poco de pendientes. Y es correcto. Ahí les vamos a ir contando. ¡Suscríbete! 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 y una vez que pisamos el suelo de bacalar nos dimos cuenta que había una hora de diferencia respecto a la hora de la ciudad de méxico así que habíamos llegado bastante tarde ya bastante hambrientos y sólo nos dispusimos a tomar un taxi colectivo que te cobra 200 pesos por persona y te deja en tu hotel y bueno amigos pues finalmente llegamos a bacalar con una pequeña sorpresa verdad jenny así estoy muy triste resulta que nos habían dicho que nos íbamos a hospedar en un hotel llegamos a ese hotel y no tenían nuestra reservación al menos eso nos dijeron nos lo negaron o no así es pero yo soy muy lista y entonces vi que el teléfono coincidía con el de mi reservación y aún así no supieron cómo explicarle y me dijeron no es que no es aquí es en el otro hotel de la esquina y el otro hotel de la esquina pues podría ser que hubiéramos pagado menos y hubiera estado bien pero se supone que nos prometieron una alberca y demás entonces creo que no nos cumplieron esa opción tiene muy poquitos cuartos y están bastante descuidados entonces no no está nada padre que nos hayan querido engañar si o sea finalmente como dijimos pues fue un un viaje que nos ganamos entonces pues no tenía nada de malo si nos querían hospedar en un lugar económico pero nos hubieran dicho desde un inicio porque fuimos hasta ese hotel y no nos dejaron pasar entonces pues hay que ponerse ahí un poco las pilas en ese sentido y cabe aclarar que es un tema creo que de booking o sea no yo me ha pasado otras veces que booking te muestra una cara y cuando llegas al lugar es otra muy diferente entonces pues hay que poner mucha atención en donde estamos reservando y pues vigilar que nos cumplan ahorita nos van a solucionar ya les vamos a ir informando cómo nos solucionan en la agencia pero en realidad pues el tema fue de booking porque la agencia pues reservó a partir de esa aplicación pues bueno dejando de lado las malas noticias vamos a ir a comer habíamos revisado un poco acerca del clima que iba a estar en estos días decía que iba a estar lluvioso y parece ser que no nos mintieron está muy nublado pero la verdad es que es un calorcito interesante la verdad que no está incómodo de hecho se me hace que está muy fresco gracias a la lluvia entonces vamos a ver creo que la vamos a pasar bien así es no vamos a extrañar tu luca pero si vamos a tener algo de calorcito entonces creo que es un buen clima pues vamos a ver qué nos espera amigos acompáñenos y bueno lo prometido es deuda nos cambiaron la habitación porque a jenny esta no le convencía para nada entonces nos van a mover a otro hotel vamos a ver qué tal está ahí la experiencia ryan y así es correcto es que aquí hay pocas cosas hasta nos encontramos un calcetín entonces ahí está el calcetín no es de ninguno de nosotros entonces vamos al siguiente tela que nos mandaron y ahorita les enseñamos qué tal está vamos y así es como se ve bacalar de noche ya vamos caminando hacia el hotel porque resulta que aquí no hay mucho transporte pero la verdad que el clima está muy agradable y a pesar de que está oscuro porque no les comentamos pero aquí hay una hora de diferencia entonces mientras que allá en la ciudad de méxico ahorita serían las 7 acá ya son las 8 ya está oscuro bien concentrada ya vamos a llegar y guau amigos este hotel vaya que si tiene una gran diferencia del otro en el que estábamos para empezar hubo como un problema con nuestra reservación entonces nos tocó una habitación familiar entonces más grande de la que nos iba a tocar mañana dicen que nos la van a cambiar pero pues por el día de hoy hay que disfrutarla y ahorita vamos a salir a este a conocer la alberca porque este hotel si tiene alberca como nos lo habían prometido este porque jenny se pone muy intensa si no hay alberca entonces no sé por qué se pone intensa si no le gusta ni nadar pero bueno ya ya este ya fuimos a comprar unas cosas para poder cenar y ahorita les enseñamos cómo se ve esa terraza también estábamos calibrando el dron para probarlo y que mañana salga todo perfecto porque mañana es el día queremos salir muy temprano y hacer alguno de esos tours que que tanto se ven sobre bacalar entonces pues vamos a cenar vamos a ver y les mostramos amigos tenemos de todo ahora si hay microondas tenemos un supercloset y este es el baño se supone que esta es la habitación más lujosa de este hotel y parece que sí es cierto está muy muy padre como ven nuestra buena suerte ya vieron qué belleza valió toda la pena este este cambio ahí está marito como sufrimos y bueno amigos hasta aquí la aventura por el maravilloso día de hoy recuerden que esto es sólo el principio como nos fue en el camino y en el hotel hacia bacalar pero muy muy pronto podrán ver nuestras aventuras ya durante nuestra estancia que la verdad no la pasamos increíble estrenamos un drone sólo para ustedes para que disfruten de las mejores imágenes y nos divertimos muchísimo tomamos algunos tours comimos riquísimo así que no se pierdan nuestras recomendaciones por nuestra parte es todo mi nombre es janet sam y con mar el troyano laborato hicimos este vídeo para ustedes con mucho cariño muchas gracias por seguirnos suscribirse por compartir por activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros vídeos y ya saben con todo nuestro cariño somos culturtravel espíritu aventurero apagado y y y y y y